y ustedes, miembros de la comunidad universitaria, porque juntos es que hacemos grande a nuestra institución. Los logros que vamos a ver y los avances son producto de ese trabajo cotidiano de todos y cada uno de nosotros. Estamos conscientes, toda la comunidad universitaria, que nuestro compromiso es formar estudiantes, formar a los futuros profesionistas, darles todas las herramientas académicas para que ellos puedan salir adelante y no solamente ellos, sino también sus familias.